Tenemos justamente con esta culminación de lo que se llama el título 42, y es que el gobierno de Estados Unidos y los estados fronterizos con México desplegaron a 24 mil elementos del orden, incluidos militares enviados por el Pentágono, para frenar la oleada de migrantes que se espera a partir de esta medianoche, que concluye ya la aplicación de este título 42. Los puntos críticos para las autoridades de ese país son el paso de Brownsville y Laredo, donde se espera un caos migratorio, pues se calcula la llegada de hasta 12 mil migrantes por día, lo que va a rebasar su capacidad para aceptarlos o deportarlos. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras la conversación telefónica, que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se acordó ayudar en todo al gobierno de ese país, para evitar que se descontrole el flujo migratorio ante el fin del título 42. Y para lograrlo, informó que México desplegará elementos de las fuerzas de seguridad en la frontera sur. Y ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. ¿Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden? No con él, no lo acordamos. Nosotros tomamos la decisión. ¿Habrá un reforzamiento en la frontera sur? Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. ¿Cuántos elementos estarían presentes? No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones. Y pese al anuncio de las autoridades federales de reforzar la seguridad y la vigilancia, en Chiapas, la frontera sur sigue abierta al paso de migrantes indocumentados de Centroamérica y Sudamérica, así como de países africanos y asiáticos, que se ha incrementado en las últimas semanas. El río Suichate, que divide a México y Guatemala, sigue abierto y sin ningún tipo de restricción. Y no hay presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración o también elementos de la Guardia Nacional. Y fíjese, migrantes están arriesgando su vida para cruzar el río Bravo, justamente ya que termina este título 42. Y vamos con Ángel Domínguez, nuestro compañero que está en Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo están las cosas allá? Ángel, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está en estos momentos la situación tranquila. Están cruzando los migrantes, siguen cruzando de manera tranquila el río Bravo. En este momento está cruzando en este punto. La Guardia Nacional de Estados Unidos sigue la pastilla fronteriza recorriendo, recorriendo este bordo del río Bravo. Vamos a mostrar la cámara para que vean ustedes en estos momentos. ¿Cómo está? Es el doctor recorriendo este punto donde están los migrantes cruzando nuestra frontera. Están arriesgando su vida. Allá al fondo se puede ver cómo están subiendo este barranco del bordo del río Bravo. Están arriesgando su vida, agarrándose de raíces. Van cruzando todo este tramo de lo que es el bordo de este barranco para llegar justo allá donde están aquellos árboles. Están llegando y ahí hay un cruce abierto donde estos extranjeros están subiendo lo que es esta barricada y, como vemos allá al fondo, pues están caminando rumbo hacia el centro integrador. Las autoridades estadounidenses no los están deteniendo ni les están prohibiendo el paso. Del lado mexicano, el Instituto Nacional de Migración está tratando de contenerlos para que eviten cruzar el río Bravo. No se arriesguen. Ahí al fondo estamos escuchando cómo están con altavoces diciéndoles a estos migrantes que no crucen hacia los Estados Unidos, que no arriesguen su vida, pero esto es imposible. Los migrantes tienen la intención de llegar hacia Estados Unidos. Están siendo escuchados de manera inmediata de lo que son estas autoridades de la patrulla fronteriza y de migración. Quienes nos cruzan de manera inmediata, nos regresan hasta el lado mexicano. Esto, pues, ante la situación que se vive, de no se deben de estar cruzando hacia Estados Unidos. Aquí vemos cómo siguen girándose en el río, en esta frontera tamaulisteca, en donde, pues, miren, esta mujer está subiéndose a los hombros de lo que podía hacer su esposo, su novio. Está en estos momentos, se está arriesgando la vida de los dos al cruzar por este río. Acá también está otro, otro hombre con su hijo intentando cruzar, arriesgando. La integridad de estos menores son cientos de menores de edad que en estos momentos, en los puntos que hay del río Bravo, están cruzando hacia Estados Unidos, están arriesgando su vida. Unos a través del hirio y aquí en este tramo estamos, está en base a nivel del río, están cruzando de manera, caminando a través de las aguas del río Bravo, pero la situación, se prevé que pudiera estar así todo el día, Marú. Sí, Ángel, estamos viendo estas imágenes donde, bueno, sabemos que día a día en la frontera con Estados Unidos, los migrantes de muchas nacionalidades en el centro Sudamérica, de México, arriesgan su vida. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué? ¿De qué se va? ¿De qué trata este título 42? Este título 42 se instauró justamente con la pandemia del COVID-19, la instauró el presidente Trump. ¿De qué va? ¿De qué va? De que por la emergencia sanitaria, la gente que cruzaba y era detectada tenía una expulsión, digamos, exprés hacia México sin tener alguna consecuencia legal, alguna consecuencia penal para los migrantes. Entonces, termina el día de hoy este título 42 y entra lo que comúnmente se conoce como el título 8, que era antes de la pandemia, que lo que pasa es que si detectan algún migrante, lo devuelven a su país de origen, lo deportan, no lo regresan a México, sino a su país de origen y puede tener consecuencias legales y penales. Por eso hay tanta gente que quiere cruzar ahorita en todos lados, Ángel, y se está reforzando, ya lo decíamos, el número de elementos. Veíamos un helicóptero, Ángel, ahí dando pues rondín por la frontera, Ángel Domínguez. Sí, efectivamente, Maru, está en estos momentos, esta es una unidad de la contraria de Estados Unidos, de lo que es la Guardia Nacional de Estados Unidos, está en estos momentos deteniéndose, en lo que son estos puntos donde están cruzando los migrantes, se están grabando imágenes, este helicóptero está también tomando de esta situación de este arriesgo de estos extranjeros, incluso también veíamos cómo se estaba deteniendo en lo que es el río arriba, en lo que está ubicado el puente, el puente nuevo internacional, en donde están de lado estadounidense, están caminando los migrantes hasta llegar al centro de detención de Estados Unidos, y de ahí salen autobuses, los que logren que el proceso y ser registrados, pues se quedan, se quedan en Estados Unidos, los que no, son regresados, son regresados hacia, hacia lo que es esta frontera tamaulipeca, aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Maru. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que suceda a partir del día de mañana, y bueno, lo que sigue, obviamente, de este día, y cómo va a estar la situación el día de mañana. Gracias, Ángel Domínguez.